Esta noche en Teatro en Grande presentamos a dos bandas jóvenes de rock. En primer lugar tenemos a Los Morteros, un grupo con casi dos décadas de trayectoria, con un estilo musical que fusiona el rock and roll, el punk, la cumbia, el ska y el reggae. Así que prepárense para disfrutar de un show recontra energético. Y también en el escenario vamos a tener a Suerte Campeón, una banda de rock alternativo que destaca por su toque de emo y lo que ellos llaman una especie de sad pop. Sus melodías y armonías me han parecido cautivadoras y sus letras están cargadas de emociones que exploran la juventud desde una perspectiva auténtica y por momentos conmovedora. Con ustedes, Los Morteros y Suerte Campeón. Bienvenidos a Teatro en Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Un, dos! ¡Uno, se va! Con el mismo cariño de siempre te canta tu alegre, inigualable y querido grupo amigo ¡Los Porteros! ¡Hasta Chau Culebra! ¡Arrua! 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 Y si pierdo la razón, si pierdo la melodía, si pierdo la voz me cago en bambinto. Las fotos que lo digo siempre está en el cerón ¿Por qué se me encontró? Porque al que me canto de mucho andar En el que atroque la vida espumar y no restar Voy a resistir ¡Contrato! Voy a resistir ¡Venganza! ¡Puquero, puquero! ¡Puquero, puquero! ¡Puquero, puquero! ¡Puquero, puquero! ¡Puquero, puquero! ¡Puquero, puquero! Y si pierdo la razón de problemas para mí O como mío es el error, como si es la violencia Voy a ver que la vida es sumar y no restar Voy a resistir ¡Contrato! Voy a resistir Voy a resistir Voy a resistir Por ti, por ti, por ti. Y toca, y toca, y toca resistir. Por ti, por ti, por ti. Baila el sonreír. Puntos y catrice, llevo en mi mano, levanta la mirada, la restación larga. Puedo caer, perderé su cierre, pero nada me roba lo que hay dentro de mí. Nada te roba lo que late en ti. En Los Morteros iniciamos en el 2003, entre mi hermano Diego y yo. Mi hermano es el guitarrista de la banda. Iniciamos como un juego, ¿no? Ya cuando empezamos a tener edad de manejar, de agarrar un instrumento y salir un poco del barrio, nos fuimos llenando de otras experiencias musicales y fue cuando decidimos formar la banda. Y hasta ahora, bueno, aquí estamos, ¿no? Seguimos vivos y en pie, han pasado 20 años con muchas historias, muchas anécdotas, caídas y subidas. Y espero que se vengan otros muchos años más. Escuchamos los gritos en nuestros oídos que no queremos oír Seguimos las huellas llenas de sangre que no queremos pisar Ahogados en sueños con esperanzas, dejándonos guiar Y la indiferencia en nuestras almas nos comienza a ganar ¿En quién, en quién, en quién podemos confiar? ¿Por qué, por qué nos dejamos guiar? ¿En quién, en quién podemos confiar? ¿Por qué, por qué nos dejamos guiar? La mureza acumula en tus zapatos y la vas cargando hasta el final Sus dos esperanzas vuelven a alcanzar En las carreras con libertad ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué puedes escuchar? Esos son sus dos gritos Contragados por el mar ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes escuchar? Esos son sus dos gritos Contragados por el mar En el bajo El bajista Contragados por el mar Y las manos Para arriba Y para abajo, si quieres, también Y como dice Voy a salir solo de nuevo A pisar las mismas calles Pienso en ir a otros lugares Pero el temor vuelve a mí Caminaré solo de nuevo Pisando la tierra muerta Corriendo canciones malditas Encontraré el viento y el mar Voy a escapar de ti De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, voy a dejar esta ciudad Y dejaré las cosas hasta adentro Y no sabrás de mí Y no sabrás de mi ¡Arriba, alianza! Voy a escapar de ti De mí, de ti Y aquí voy a dejar esta ciudad Que me dejó atrás Y cuando llegue el momento Dejaré las cosas adentro Y no sabrás de mí Alonso, bienvenido Bienvenido aquí al Gran Teatro Nacional Leía que ustedes describían un poco Lo que hacen como Una mezcla de emo Que tiene que ver mucho con lo emocional Y otra etiqueta que me pareció interesante Fue el sad pop Que es la música pop Pero triste Entonces ahí están las etiquetas Y me encantaría que me cuentes un poco Por dónde va este discurso Porque si hay algo que aprecio un montón En ustedes es una cosa Hay mucha sinceridad en sus letras Básicamente lo que has dicho El emo Básicamente viene por el tema De las letras No tanto musicalmente Aunque las últimas canciones Que estamos haciendo Tienen como Mucha referencia De bandas emo de los 90 Entonces Pero bueno Quizás la música Que viene de antes O sea de nosotros Es más como emocional En términos de letras Y eso Y musicalmente es como sad pop Porque En el momento que comenzamos a hacer música Venía una ola muy importante De artistas en Bandcamp Que es esta plataforma Parecía Spotify Pero más de artistas independientes Que nosotros escuchábamos un montón En ese momento Entonces Había muchas Muchas bandas Que podría referir En todo Pero Pero más o menos Como que la música Viene a ser O sea musicalmente Viene a ser sad pop Para nosotros Claro Y algo Emotional Dos días Las noches Que Pasé Llorándote Las flores Marchitan Y yo Extrañándote Estoy atribuido Quiero estar contigo Hay fuego en mi cabeza Pero no me interesa Estoy recibido Quiero estar contigo Un fuego entre letras El loco me que lleva Dos días, las noches que Hacer llorándote las flores Más sin camión Hacer llorándote los días Las noches que Hacer llorándote las flores Más sin camión Hacer llorándote los días Las noches Las noches Más sin camión Dos días, las noches Las noches Más sin camión Más sin camión Más sin camión Más sin camión En la ciudad, trae la lluvia contra tu cabello Qué culpa de Dios, vino el día, mi sentimiento Que el viento fue tu voz, que el viento fue tu voz Ahora de ti, en mi patio estás seco En la ciudad, trae las flores de tu casa De tus zapatadas, todo lo que nos espera Vuelve a casa, vuelve a casa Si se acaban, las flores de tu casa Las luces a pasar, todo lo que nos espera Vuelve a casa, vuelve a casa 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 Todos tus huertos te sientan conmigo, todos tus huertos te sientan conmigo Va cantando, va cantando Y este es el baile para no trate en su arte Pa pa pa, pa 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 pa, pa 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 Quédate más esta noche conmigo, quédate más esta noche pensando Cantando, pensando, todo tu muerto se sienta conmigo, todo tu muerto se sienta cantando, cantando, y este vale para dotarte en parte. Gracias por ver el video. Oh, 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 oh. Tengo miedo de ser sincero. Tengo miedo de ser sincero Quédate más cerca noche conmigo Quédate más cerca noche conmigo Tengo miedo Quédate más cerca noche conmigo Quédate más cerca noche conmigo Tengo miedo O el amigo no dejes de sonreír Esos brillos La dimensión no te deja seguir Es la mala compañía de los días y las noches Solo déjame entender y no preguntaré ¿Acaso no te sientes? ¿Acaso no te sientes fatal? ¿Acaso no es siempre? ¿Acaso no es siempre igual? Rayo lento, buen amigo, sálvate de una vez Huye lejos de los bichos que te muerden la piel Rayo lento, si te encuentro, escríbelo en tu papel Tan vez podrás dormir Tan vez podrás dormir De una vez Acaso no te sientes fatal ¿Acaso no te sientes fatal? Igual ¿Acaso no es siempre? Acaso no es siempre igual Caso no es siempre igual Rayo lento, buen amigo, sálvate de una vez Huye lejos de los bichos que te muerden la piel Rayo lento, si te encuentro, escríbelo en tu papel Tal vez podrás dormir Tal vez podrás dormir Tal vez podrás dormir Tal vez podrás dormir Y vivir de una vez Rayo lento, buen amigo, sálvate 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 de una vez La música de los morteros la describiría como música con sabor a fiesta porque es un... Hacemos música con la que no te puedes quedar parado o sentado, ¿no? Desde que empezamos con un tema punk y luego le metemos un tema cumbia y luego un tema ska, hay muchos sonidos que hacen que... que son muy vivos, ¿no? Hacemos una música muy, muy viva, muy alegre. Aparte, nuestro show también es muy adrenalínico, con mucha energía cargada de parte de todos los músicos. Sí, es una música con la que sí te levanta, ¿no? Te levantas. Creo que poner un disco de los morteros un lunes por la mañana animaría bastante. Eso espero, ¿no? También cada quien tiene sus formas de interpretar y recibir la música. Me pellizca el corazón por verte dedicar una canción donde aún me duele escuchar tu voz, saliendo de respiración antes de dormir. Quiero que mis frases rocen tus oídos y todos tus lares. Esta noche no podré dormir, tú sufriendo y yo por ti. Aquí, allá, siempre el culpable, pero esta vez he de remediarlo. La hipotencia me gusta cambiar y la angustia me va a matar. Dios, tú no tienes María el que se va, la mía no se ha ido ni se irá. Pero esta noche sin ella, sin lo cambiarla jamás. Dios, tú no tienes María el que se va, la mía no se ha ido ni se irá. Pero el miedo a perderla me pone mal. Y solo quiero amarrar a tu mano, miro al suelo y espero que de un golbo se pierde este mal día y todos tus dolores y me entrega el fuego en tu voz. Con las velas doce de la noche, de que duermes y esa imagen te incita a amarte más. Oye, Dios, escucha a tu enemigo, me rebajo a pedir tu voz. Pero si hubiera sido un hombre, hoy sabría ser buen Dios. Dios, tú no tienes María el que se va, la mía no se ha ido ni se irá. Pero esta noche sin ella, sin lo cambiarla dejo más. Dios, tú no tienes María el que se va, la mía no se ha ido ni se irá. Pero el miedo a perderla me pone mal. Dios, tú no tienes que ir a la mía no se ha ido ni se irá. Oye, Dios, escucha a tu enemigo, me rebajo a pedir tu favor. Pero si hubiera sido un hombre, hoy sabría ser buen Dios. Dios, tú no tienes María el que se va, la mía no se ha ido ni se irá. Pero esta noche sin ella, sin lo cambiarla dejo más. Dios, tú no tienes María el que se va, la mía no se ha ido ni se irá. Pero el miedo a perderla me pone mal. Dios, tú no tienes María el que se va, la mía no se ha ido ni se irá. Y vuelven a tomar si ven de masticar. Después de esta guerra las comiencias dorarán. Para que vuelvan a robar el mar. Vete a ti lo ponen pues el fiscal y la prensa. No te hace justicia, ya sea el poder. No te mata corrupción, no te mata falsos. Si la corrupción la liberas tú. Si es una revolución, como lucha justo. Como vivo en arco. Que no sea un racismo, tu campaña financió. Y no le vuelves al favor, al dinero inmoral. Máxima protección. Fuego. Tú y yo resistiendo. Fuego. La penaza quema adentro. Putas ratas roban y se van. Igual en las armas tienen que masticar. No pueden saquear, las condecorarán. Para que vuelvan a robar el mar. Compran juez, friscales y malones. 12 a 10 por la patria y la magia. Sube tu suelo. Bájame, resta y seguimos resistiendo. Siento la impulsión. Como lucha justo. Cuando miro en arco. Que no corras justo tu campaña financió. Y le devuelves el favor al dinero ilegal. Máxima protección. Fuego. Tú y yo resistiendo. Fuego. La penaza quema adentro. Fuego. Tú y yo resistiendo. Fuego. La penaza quema adentro. La penaza quema adentro. Fuego. La penaza quema adentro. Fuego. 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 Tú y yo resistiendo. Fuego. la penaza quema adentro. La penaza quema adentro. La penaza quema adentro. ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo le entregamos? Y si no está tú, lo dejamos de este cuento... ¡Suéltame, déjame ir! Quería que te entiendan, y ni tú te entiendes. ¡Viva! ¡Ό quality of course! ¿Dónde perdiste todos los besos? ¡Viva! Si con cariño, yo te vi. ¡Viva! Si con cariño, desde que yo te perdí, ¡Viva! Vivo ahora más feliz. ¡Viva y amor! El amor de mi vida, había amor, sigue siendo la bebida, había amor, desde que yo te perdí, había amor, vivo ahora para ti, chichita empote para ti, vacila chupota. Hay amor, donde perdiste todos los besos, hay amor, que con cariño yo te di, hay amor, desde que yo te perdí, hay amor, vivo ahora más feliz, hay amor, el amor de mi vida, hay amor, sigue siendo la bebida, hay amor, desde que yo te perdí, hay amor, vivo ahora para mí, hay amor. Oh, 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 oh Caminamos por el cuerpo, sin ningún problema, comenzamos con el viento, cada atardecer, golpeamos esos muros, el espanto. Levanta un poco de aire a nuestro lugar, despertando al silencio, con nuevos gritos, en nuestro mundo perdido, reina los gritos. Caminamos con el viento, sin sentir dolor. Caminamos con el viento, sin sentir dolor. ¡Gracias! A mí me parece muy bonito conocer a un grupo de jóvenes que tiene esta posibilidad de expresar las emociones a través de las canciones, a través de la música, porque además una opción sería hacer baladas muy tristes de repente, pero no, ustedes optan por más bien una melódica y armónicamente por algo más feliz, o sea, es como es bonito ese contraste. Es que nos gustan mucho los contrastes, y creo que lo hacemos como inconscientemente, porque generalmente es muy fácil sacar como música pop en guitarra, y generalmente la música pop más fácil de sacar es como la que es más feliz, y como somos muy perezosos terminamos poniéndole la letra que queremos y termina siendo siempre algo triste o algo muy interno, y así quedan las canciones en general. Quizás ahora estamos tratando de no hacer tanto eso y pensar más en como qué queremos transmitir realmente, porque antes ha sido como tirar canciones a partir de lo que sentíamos y ya ahí está, no trabajamos más que eso, pero sí, es como más o menos como hacemos nosotros la música. Este día tan lindo y rosado parece no ser para mí, hoy quise abrir tus antiguos regalos, pero me puse a dormir. La gente en la calle me anda diciendo que debería resistir, contando las veces en que lo intento, quisiera dejarlo aquí. Yo tengo sueños sobre ti, montada en un frac de azul, brillando como la mañana, sonrisa dorada, colores de mensal varón otra vez. Este momento del cielo morado es mucho mejor para mí, teniendo en cuenta todo lo logrado, espero volver a decir. La gente en la calle me anda diciendo que debería resistir, la gente en la calle me anda diciendo que debería resistir, a alguien que sirva para el invierno, ni que no me deje así. Hoy tengo sueños sobre ti, montada en un frac de azul, brillando como la mañana, sonrisa dorada, colores de mensal varón otra vez. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Estoy borracho y no puedo manejar Acabo de chocar el carro de papá Se va a parar La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo el tiempo tengo que esperar para decirte esas cosas tristes Si las horas tienen que volar mejor resiste, esto no es un chiste Y se ospitan de ansiedad las mañanas viendo el mundial Y el mundial nos sirvió para olvidarme de tus besos con fotos Y el mundial se quedó como la fiesta de mis tiempos Y mi esprosfiebre ya el juego, por favor La manera en la que escribes sobre nuestros tiempos y hermosos momentos Desataron la avalancha de mis sentimientos, duelen con el tiempo Y el único que me anima acá es saber que siempre volverá La ciudad de Europa que nos encontrará fuera de nuestro lugar Recordar no basta para olvidarme de tus besos y algo no pierde ya el juego, por favor Y el mundial nos sirvió para olvidarme de tus besos de amor Y el mundial se quedó como la fiesta de mis tiempos y mi esprosfiebre ya el juego, por favor No se pierdan en el próximo programa a Naysha Baila contigo, eres todo lo que pedimos Si hay un camino, sé valiente, encuentre el destino Baila contigo, eres todo lo que pedimos Si está en tus manos, liberar y sanar Y si quieres cuenta contigo, no hay palabras de obstigación que apaguen esta fuerza y valor Porque no, 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 no soy sumisión Te escucho, te creo, hoy soy tu voz Porque no, no, no hay justificación Si en sus ojos ves dolor Sueltas y liberas las penas, las huellas que el tiempo dejó Que ataron a tu corazón Quien quiera apagar tu calor No entendió que el temor se acabó Baila contigo, eres todo lo que pedimos Si hay un camino, sé valiente, encuentre el destino Baila contigo, eres todo lo que pedimos